En la tormenta, tú estás conmigo Tú eres mi fuerza, mi abrigo fiel En las caídas, me levantas siempre Y en mis tinieblas, tú eres la luz En ti confío, Señor, mi salvador Eres el camino, verdad y amor Con cada paso que doy en esta vida Tú me guías, eres mi dirección En ti confío, mi Dios, mi protector Cuando me pierdo, tú vienes a buscarme Con tu ternura, me abrazas sin fin Eres el puerto donde mi alma descansa En ti encuentro la paz y el vivir En ti confío, Señor, mi salvador Eres el camino, verdad y amor Con cada paso que doy en esta vida Tú me guías, eres mi dirección En ti confío, mi Dios, mi protector No temeré, pues sé que estás aquí En ti, en tu presencia, mi alma quiere vivir Por siempre serás mi refugio fiel Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios En ti confío, Señor, mi salvador Eres el camino, verdad y amor Con cada paso que doy en esta vida Tú me guías, eres mi dirección En ti confío, mi Dios, mi protector Con cada paso que doy en esta vida Con cada paso que doy en esta vida